Moradores del Distrito Municipal de Villa Gautier agradecen a su director Rafael Anglón por cambiar un poste del tendido eléctrico que amenazaba con caerse. Ya por motivos que ese poste de luz que estaba cayendo, eso era un gran peligro para la comunidad, principalmente para los que viven al lado. Dijeron que esa problemática tenía varios años y ninguna de las autoridades anteriores habían escuchado a su pueblo. Bueno, en lo que tengo uso de razón, primera vez que un síndico aquí en Villa Gautier le estaba haciendo la verdadera obra que nosotros necesitábamos como comunidad. De su lado, Rafael Anglón destacó que su gestión municipal está enfocada en trabajar para hacer importantes cambios en Villa Gautier. Bueno, nosotros le planteamos al señor presidente primero la carretera del campo Gautier-Vitorina. En segundo, recuérdate que no tenemos ambulancia en esta comunidad, tenemos un hospital y no tenemos ambulancia. ¿Entiendes? Esos son los primeros, los proyectos principales que nosotros necesitábamos. Para la Voz Sin Censura, Logan Jiménez. Gracias. 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 Gracias.